Bueno, voy a ver que hay de uno en YouTube. Antes tendrás que matarme, como desees. Round 1, fight. Veré cuantos suscriptores tengo. ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Ya llegué a más de mil suscriptores! ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿No puede ser? Pues comencemos. Hola mi raza de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, y en esta ocasión les traigo lo que se supondría que sería el entre comillas, el especial de mil suscriptores, y digo entre comillas porque ya llegamos a 1080 suscriptores XD, por lo que en realidad esto no sería el especial de mil suscriptores, sino el especial de 1080 suscriptores. Y para celebrar este especial, les traigo el primer versus con combate en el canal, que si ya vieron algunos de mis vídeos anteriores y el trailer de este versus, ya sabrán cuál es, y el día de hoy les traigo el combate de King Kong, la versión que utilizaré será del remake de Peter Jackson, contra un león africano. Pero en este vídeo no usaré a un león de tamaño real, ya que es más que obvio que King Kong lo acabaría con solo aplastarlo, por lo que en este vídeo el león que usaré será del mismo tamaño que King Kong, para que el versus sea un poco más parejo. Pero antes de empezar con el vídeo, cabe aclarar que en los versus de, o con animales salvajes narraré cómo es la vida de los animales según algunos documentales, porque narrar una historia se me haría muy difícil, así que en este tipo de versus narraré la vida de los animales según viendo documentales. Otra cosa para aclarar este vídeo, es que después de analizar a los contrincantes, iniciaré narrando una especie de trama con algunos personajes inventados por mi, que serán los acontecimientos que sucederían antes que inicie el combate. Y así para que les quede claro cómo serán los combates que les traeré en mi canal. Pero recuerden que los resultados de mis versus son solo mi opinión, y ustedes pueden dar su propia opinión o corregirme abajo en los comentarios. Bueno, sin nada más que decir comencemos con el vídeo. ¡Vamos! Baby, baby, tell me more of your lies Say you want me for a lifetime I believe you even when I know it's a lie Life's so bright Sweet true lies Folk King Kong era un miembro de la especie Megaprimatus Kong, una especie de gorilas gigantes que habitaba la isla calavera, una isla tropical habitada por diversas criaturas extrañas, siendo mayormente habitada por dinosaurios. Pero lamentablemente la especie de Kong se terminó extinguiendo, debido a que los Bastatosaurus rex, una especie de defendiente de los tiranosaurios rex, cazaron a todos los miembros de la especie de Kong, dejando a King Kong como el último miembro de la especie de gigantescos primates. Años después un grupo de nativos lo alabaría y lo tratarían como un dios, y un día llegarían unos habitantes provenientes de Nueva York a investigar sobre la isla calavera, además de filmar una película para mostrárselo a todo el mundo que la isla es real, pero los nativos secuestrarían a una mujer llamada Anderrow, que la usarían como sacrificio para dársela a King Kong. Luego de una serie de acontecimientos Kong sería capturado y llevado a Nueva York para que sea parte de un espectáculo, pero las cosas se terminan saliendo de control, debido a que Kong se terminaría escapando para provocar el caos y destrucción en la ciudad de Nueva York, hasta que se vuelve a encontrar con Anderrow, pero los militares perseguirían a Kong para matarlo, y Kong intentaría escapar, hasta que subiría hasta la cima del Empire State, donde se enfrentaría a varios aviones, hasta que estos últimos lo terminarían derribando tras una serie de disparos, y Kong todo debilitado se caería del gran rascacielos, hasta llegar al suelo donde este terminaría perdiendo la vida. En fuerza demostró levantar personas con una mano y arrojarlas como si fuesen juguetes, mandar a volar a algunos Bastatosaurus Rex de varios golpes, romperle la mandíbula a un Bastatosaurus Rex, derribar por poco a un tronco, hacer temblar a una cueva, atravesar una gran puerta que supuestamente lo podía detener, librarse de las cadenas que lo tenían atado, atravesar parte de un edificio, lanzar varios autos, destruir carteles y letreros, y derribar varios aviones. En resistencia demostró soportar las mordidas de los Bastatosaurus Rex, resistió varios disparos de los aviones, y atravesar varios carteles y un edificio. En inteligencia demostró saber pelear, y sabe usar cualquier objeto de su entorno como arma. En velocidad demostró correr muy rápido, demostró vencer a varios Bastatosaurus Rex, que eran unos dinosaurios muy veloces, alcanzar un auto, esquivar por poco algunos disparos del ejército y de varios aviones, y en escalar el Empire State en poco tiempo. En armamento solo posee sus brazos, aunque también puede usar cualquier objeto de su entorno como arma. En hacks lamentablemente no posee ningún hack. Bueno, ya analizamos las habilidades de King Kong, ahora pasemos con su rival. Como la vida de los leones es demasiado larga y difícil de explicar, solo diré lo que más o menos encontré sobre la vida de los leones. La vida de los leones consiste en que algunas manadas de leones están compuestas por uno o dos machos y varias hembras, y mayormente son las hembras quienes cazan la comida para alimentar a la manada, mientras que los machos se quedan a proteger la manada de las amenazas de otros animales. Cuando las hembras de están embarazadas de los machos, algunas ocasiones varias de las hembras dan a luz a sus crías en una madriguera aislada, que puede encontrarse en zonas de matorrales, juncales, cuevas o alguna otra zona protegida, habitualmente separada del resto de la manada. Luego de que los cachorros empiezan a crecer un poco, algunos de los cachorros empezarían a heredar el carácter violento de sus padres, el cual les serviría en un futuro para defenderse de sus enemigos naturales. Cuando los cachorros crecen a una edad adolescente, empezarían a aprender a cazar y a pelear para que en algún futuro puedan formar su propia manada, y después cuando llegan a su etapa adulta, algunos leones deciden abandonar la manada o son expulsados de la manada para que empiecen a sobrevivir solos y formar su propia manada. Luego de abandonar el grupo, las ocasiones en las que los leones empiezan a formar su propia manada, se suelen enfrentarse a otros leones para apoderarse del territorio del otro león macho, y después de vencer al líder de la manada, se apoderarían de la manada, y en algunas veces después de derrotar al líder, los leones suelen acabar con la vida de las crías que dejaron los otros machos para poder formar sus propias crías, y así se vuelve a repetir el ciclo. Eso es todo lo que se de la vida de los leones, y si tu tienes alguna forma de explicar mejor la vida de los leones, puedes escribirme en los comentarios, así que mejor pasemos con sus habilidades. En fuerza demostraron pelear con otros leones, forcejear con hienas, cazar cebras, guepardos, bufalos, ñus, antirpes, y jirafas, y en algunos vídeos de internet, se muestra que una leona fue capaz, de empatar con la fuerza de 3 hombres. Pero como el león que se enfrentará a King Kong será más grande, el león tendrá la fuerza suficiente para aplastar personas, y destruir vehículos y estructuras con mucha facilidad. En resistencia demostraron soportar ataques de otros leones hienas, y patadas de jirafas. Pero como el león que se enfrentará a King Kong será más grande, el león tendrá la resistencia suficiente para soportar disparos y apuñaladas con mucha facilidad. En inteligencia solo demostraron ser sigilosos, y saber cuando atacar. En velocidad demostraron correr muy rápido, atacar a sus presas sin que se den cuenta, y en forcejear con hienas y otros leones. En armamento solo poseen sus garras, sus colmillos, y su melena que sirve para protegerse de los mordiscos del cuello. En hacks lamentablemente no poseen ningún hack. Bueno, ya analizamos las habilidades de ambos contrincantes, ahora pasaremos a los acontecimientos antes del combate, que será una especie de historia que pasará antes de que se enfrenten, y después empezaré a narrar el combate. Un grupo de exploradores junto a algunos soldados, fueron en barco hacia una isla, que era conocida como la isla calavera, para investigar acerca de ella y de las criaturas que habitan en ella. Pero lamentablemente hubieron muy pocos sobrevivientes en la isla, algunos sobrevivientes aseguraron que la mayoría de personas, fueron asesinadas por un gigantesco gorila, al que llamaban King Kong, que los atacó debido a que invadieron su territorio. Algunos de los sobrevivientes le dieron la noticia a un hombre llamado John McMahon, quien era el dueño de un laboratorio de experimentos, y al enterarse de la noticia decidió pensar alguna solución para acabar con el gigantesco primate, por lo que optó por pedir la petición de sus empleados sobre que podían hacer, y decidiría crear a una gigantesca criatura para llevarla a la isla calavera y acabar con King Kong. Algunos de sus empleados le dirían que la criatura que podrían usar, sería un leopardo, porque investigaron que los leopardos son expertos en cazar gorilas, pero hubo otras personas que dirían que usaran a otro gran felino para acabar con el gran primate, algunas personas decidirían que el felino que podrían usar, sería un león, ya que el león es un felino más fuerte que el leopardo, y que podría ser una criatura perfecta para acabar con King Kong, y John al escuchar algunas de estas palabras de sus empleados, decidiría crear a un león gigante para liberarlo en la isla y matar al gran primate, sin embargo algunos de sus trabajadores no estaban de acuerdo con esa idea, porque no estaban dispuestos a experimentar con un animal para acabar con otro animal más grande, pero John McMahon insistió que deberían hacerlo, por lo que los trabajadores no tuvieron otra opción más que hacer caso a su jefe, la única forma para acabar con ese monstruo, es creando a nuestro propio monstruo, después que John lograra hacer que sus empleados hicieran caso a sus órdenes, decidiría poner en marcha su idea, por lo que envió a algunos cazadores a África para capturar a varios leones y llevarlos al laboratorio para experimentar sobre ellos, después de varias pruebas, lograron crear a un gran león que podría darle batalla a King Kong, y después John ordenaría que construyeran una gran jaula para meter al león y trasladarlo a la isla calavera. Luego de que el león fuera encerrado en la jaula, fue trasladado y liberado en la isla calavera, y después de ser liberado, el león empezaría a causar bastante destrucción en la isla, comiéndose de un bocado y pisando a los nativos de la isla, además de destruir la entrada de la isla y entrar a la selva para cazar a varias criaturas pequeñas, hasta que llegaría hacia una manada de ferrocutus, donde los intentaría cazar, y en medio de la cacería una cría de ferrocutus, se separaría accidentalmente de la manada, y el león iría tras ella, hasta que la acorralaría, para después intentar comérsela, pero. En ese momento llegaría King Kong, dando un gran salto y aterrizando en frente del gran león, la cría de ferrocutus al ver la escena, escaparía del lugar volviendo a la manada, luego estos dos gigantes se mirarían cara a cara por unos segundos, después ambos lanzarían un gran rugido, para después empezar con el combate. El león se abalancearía contra King Kong, pero King Kong le daría un gran golpe tirándolo al suelo, luego de que el león cayera, King Kong se acercaría para darle varios golpes, pero el león se lo quitaría de encima lanzándolo para que este cayera, luego el león se acercaría a King Kong, para darle múltiples arañazos en el pecho para después intentar morderle el cuello, sin embargo King Kong agarraría la mandíbula del león, y después lograría usar sus pies, para darle una patada en el estómago, y tiraría al león al suelo, luego el león y King Kong se levantarían, y el león caminaría en círculos, para ver como podría atacar a Kong, sin embargo King Kong observaría bien al león, y también empezaría a caminar en círculos, para saber como podrá atacar al león, y después de algunos segundos de caminar en círculos, el león se volvería a abalanzar contra King Kong, sin embargo Kong agarraría las patas al león, para después tirar el cuello al suelo, para intentar romperle la mandíbula, pero el león utiliza sus garras para liberarse, luego el león se levantaría y le daría un zarpazo a King Kong tirando el cuello al suelo, después el león intentaría darle otro zarpazo a King Kong, pero King Kong agarraría una roca que había en el entorno, para sostener la pata del león con un brazo, y con el otro brazo golpearía fuertemente en la pata del león causándole una gran fractura, para después volver a hacer esto mismo con la otra pata. El león con las dos patas fracturadas intentaría morder el cuello de King Kong, pero King Kong agarraría la mandíbula del león, para después tirarlo al suelo, y con toda su fuerza, King Kong rompería la mandíbula del león, de esta forma acabaría con el gran felino, después King Kong lanzaría un gran rugido de victoria, y se retiraría del lugar. Después del combate, algunos de los científicos y soldados del laboratorio irían a explorar la selva de la isla, hasta que encontrarían el cadáver del león, y le avisarían a John McMahon. John mientras tanto estaba en su casa atendiendo algunos asuntos sobre el dinero de su empresa, y recibiría la noticia de sus trabajadores y de lo que pasó con el león gigante, y muy molesto saldría de su casa para avisarle a sus trabajadores, para crear otra criatura gigante, pero... ¡Quieto policía! Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa... Son puros nervios los tu... De seguro te estarás preguntando, ¿por qué King Kong ganó la batalla? Pues a pesar de que el león es un gran cazador y sabe acechar a sus presas, lo que pasa es que King Kong es todavía más inteligente, y además demostró enfrentarse a tres V-Rex, que eran dinosaurios muy fuertes y muy veloces, por lo que la velocidad del león no le serviría mucho con alguien que es más hábil peleando con otras criaturas más veloces. Así que sin nada más que decirle doy la victoria a King Kong. Bueno gente eso fue todo, y déjenme decirles que el resultado de este video es solo mi opinión, y si tú tienes una opinión diferente escríbenla en los comentarios. Y de verdad les agradezco mucho a ustedes, porque ya llegamos a más de mil suscriptores, y espero que el canal siga creciendo en una cantidad de suscriptores, en verdad muchísimas gracias, y con este video cuando se me ocurran algunas ideas de combate lo subiré al canal, aunque todavía seguirán los versus de comparativa, pero cuando tenga ideas subiré un combate, y si tú quieres algún versus o top, también escríbelo en los comentarios. Bueno, suscríbanse, denle like, activen la campana para que no se pierdan ninguno de mis videos, y síganme en mis dos redes sociales, que como siempre se las dejo abajo en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima, y gracias por los 1040 subs, chao.